Desde la Concejalía de Urbanismo vamos a habilitar un nuevo espacio de casi mil metros cuadrados, exactamente 830 metros cuadrados, junto al Estadio Municipal Cartagón. Lo vamos a hacer poniendo en marcha un proyecto que conlleva juegos infantiles y un área deportiva de calistenia. Está claro que si la pandemia nos ha servido para algo es para demostrarnos la importancia que tiene el poder disfrutar de nuestro tiempo al aire libre. Y por eso hemos puesto en marcha este proyecto, que es prioritario y que es uno de los objetivos de este Gobierno municipal transversal a todas las concejalías. Y por eso vamos a sacar a licitación este proyecto a lo largo del mes de agosto. Queremos apostar y promover la práctica deportiva, facilitar el disfruto de ocio en espacios abiertos y teníamos la oportunidad de hacerlo con este terreno. El presupuesto de estas obras, que tiene un plazo de ejecución aproximadamente de dos meses, ronda los 80.000 euros y queremos seguir sumando nuevos espacios de esparcimiento, zonas verdes que contribuyen, sin lugar a dudas, a mejorar la calidad de vida en todo nuestro municipio. Ya tenemos más de 40.000 metros cuadrados de zona verde en esta área, que facilitan que se pueda ir paseando o en bici desde el Cartagonova hasta el antiguo centro comercial La Rambla. Con la inauguración de la avenida del Cantón, le dimos a Cartagena también ese pulmón colateral de espacios verde y seguimos trabajando en su ampliación para el disfrute de todos los cartageneros. ¡Gracias!